mis amigos que tal como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les comento que ya está disponible para el mercado de colombia uno de los autos eléctricos más económicos que se pueden comprar obviamente dejando de lado lo que es Renault Twizy porque ese solamente es de dos personas y el nivel de equipamiento es bastante malo ahora llega este vehículo de la marca Jack el E10X que si puede cumplir con cuatro personas un muy buen nivel de equipamiento de seguridad posiblemente también y a un precio bastante bastante contenido así que amigos bienvenidos y hablemos de este Jack E10X para el mercado de colombia y por supuesto que estamos hablando de un vehículo bastante pequeño es básicamente un city car con un largo de 3.6 metros un ancho de 1.6 metros y una distancia tres de 2.3 metros este pequeño auto presenta unas líneas bastante sutiles bastante simples es un básicamente como lo dije antes un city car pero eso sí bastante proporcionado y bastante llamativo porque trae un techo bitono el frontal bastante futurista y eso sí toda la iluminación de este pequeño vehículo es en tecnología led y llega solamente en una sola versión y en esta única versión el nivel de equipamiento está bastante bien y tendrá espejos laterales eléctricos y calefactables y luces direccionales en los espejos laterales en el interior tendrá volante de cuero multifunción tapizados bitono el selector de marchas en el volante un tablero de instrumentos digital un sistema de info entretenimiento con smart link y bluetooth conexión usb frontal freno de parqueo electrónico con auto hold dirección electro asistida acceso sin llave encendido por botón y un aire acondicionado digital no cuenta ni con android auto ni con apple car play pero lo más interesante este pequeño vehículo es en el tema de motorización porque es obviamente un vehículo 4 por 2 y tiene un motor eléctrico sincrono de magnetos permanentes que genera unos 45 kilowatts de potencia aproximadamente unos 60 caballos de potencia y 150 newton metro de torque este motor se alimenta de una batería de litio y errifosfato de 31 punto kilowatts hora este 10x se puede cargar a través de dos puertos de carga de 110 o de 220 voltios y por supuesto que está lleno de una gran tecnología que incluye tres modos de manejo que son eco estándar y ultra rango y la función y pedal que acciona el sistema regenerativo con tres niveles de frenada y con toda esta tecnología la autonomía estimada de este vehículo es de 360 kilómetros y una velocidad máxima de 102 kilómetros por hora y además se le suma que no es un auto tan pesado son 1180 kilos y con este nivel de potencia puede ser un auto bastante ágil en el tráfico con respecto al nivel de seguridad contará con frenos con abs ebd freno de disco en las cuatro ruedas algo que está bastante bien asistente arranca en pendientes cámara de reversa control de estabilidad control de tracción anclaves isofix y el punto negativo es que solamente tendrá dos bolsas de aire frontales por supuesto que si tuviera más bolsas sería un vehículo un poco más costoso este jack e10x estará disponible en los colores de blanco rojo azul y verde y estará disponible en los centros de experiencia de autico mobility el precio de este vehículo es de 86 millones 500 mil pesos y tendrá una garantía integral de tres años y de cinco años para el sistema eléctrico y tendrá la opción para tener una extensión de la garantía hasta ocho años para la batería y el motor algo que está bastante bien resuelto con respecto al precio no es un auto tan caro sabiendo que es un auto netamente para ciudad y también hay que tener en cuenta que el tema de la electricidad si es bastante bastante más económica que el consumo de combustible y estos últimos sí que suben cada vez más de precio una muy buena autonomía una seguridad que está un poco a medidas pero el resultado sigue siendo un vehículo bastante tecnológico y es un auto que en varias ciudades tendrá varias excepciones en temas de leyes así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor darle like suscribanse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que les guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún vehículo eléctrico o cualquier auto de la marca jack por favor cuénteme todas sus historias ahí en los comentarios porque eso te evita la importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comprarmotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma android donde todos los días se encontrarán noticias del mundo motor así que amigos mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo que nos vemos en un próximo vídeo